Hola, aquí estamos de nuevo esta vez de como descargar Minecraft lo primero es ir a esta pagina, que os la dejare en la descripcion para descargar este archivo de Winrar el que nos dará el primer paso pues para descargar Minecraft lo descargamos y como en otros videos lo guardamos donde queramos guardar aquí esta ya lo tenemos cerramos y es este pues este iconito es lo que me he descargado que se lo dejare en la descripcion pinchamos en el con el boton derecho y le damos a extraer aquí o extra here esperamos a que cargue eso y nos saldrá pues esta carpeta la abrimos vamos a Windows pues aquí tenemos nuestro Minecraft pues pinchamos en el y ya tenemos nuestro Minecraft y para jugar multijugador se necesita el de Hamachi es esta pagina para descargar Hamachi que tambien nos la dejare en la descripcion pues aquí le damos vamos a descargar gratis y descargar gratis lo guardais en el escritorio por ejemplo en descarga si queréis y ya termina pues es esto aquí lo tenéis pincháis ejecutar si y bueno pues aquí ya aceptar si ya esto no lo quiero aquí pues esperan a que descargue que no tarda nada y ya cuando este listo pues ustedes ya lo tendrán descargado o como yo ya lo tengo descargado pinchan aquí y se descarga un Hamachi lo que pasa que no puedo como ya tengo Hamachi pues es un problema y luego tambien les dejare en la descripcion la pagina para registrarse el Minecraft el minecraft.net y register esta pagina es la principal para registrarse el minecraft y con esto ya termina el video pues que espero que les sirva a ver el minecraft es así de fácil descargarlo con este modo solo necesitan estos dos archivos este le pueden eliminar y si quieren tener el enlace directo pues lo pasan al escritorio y ya lo tienen ¿vale? espero que les haya gustado el video y hasta la próxima chau chau